¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-entendido Obtura pre-entendida Obtura pre-entendido Déjenme, espérate, porque están aquí en fila Como que, como, como que quieren que le pregunten Entonces yo voy a hacer, voy a sentarme aquí Y a preguntarles Los lugares favoritos, empezando por ti Bueno, a mí me gusta Donde a todo el mundo le gusta Pero no se atreven de admitirlo, ¿verdad? Atrás de las orejas ¿Ah, sí? Muy bien, muy bien Un aplauso para la mentira de Sarai Tú, me da curiosidad por saber cuál es el sitio Donde sea, si es de la persona que uno quiere Entonces, donde sea ¡Eso! Y tú, que te has venido hoy con los turbantes y los pañuelos ¿Dónde? Para variar No, me parece preciosa La ropa de las tres está muy bonita ¿De dónde es el lugar favorito? Bueno, yo digo que donde se ponga la miel ¿Ah, sí? ¡Gol! ¡Llegó! ¡Señores! Lancelot está Está que no encuentra los botones Señoras y señores Está enloquecido Y ya que estás aquí Suscríbete al canal Dale like al video Déjanos un comentario Y mira en la descripción Cómo seguirnos por todas las redes sociales En el queه ¡Gol! F начинаo ¿Cuál es el leve? Faut version ército